Esto ya no es por COVID, no, 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 no es por COVID Estamos re pasados, re volados, re duro Inteligentemente como lo hizo Steven Bucky Por eso lo hacemos, por eso componemos Por eso damos, por eso mostramos lo que tenemos Por eso estamos recapitaliando Sacando todo con alegría, todo dolor Por eso me paca gente, viene y hoy me joda No es joda, no es joda Cajo que acá lo partí, esto si fuera una cuantí Me tomaría un cací, un cací, piponí, la p*** Que no se estira el cací, que mierda decir Si fuera él dirías, niñez a la mierda, hasta con menos para mí Te puedo explicar algo simplemente con un berretín Por eso en realidad si yo soliera pedir, pero igual Sos un tarado, sos un tarado Puedo explicarte en este verso improvisado Sos un tarado, que te va bien, es algo monótono Te reto, pero no se ha caído en res y mapear el micrófono Así que, nunca puede ser que vas a improvisar Ah no, ah no, no, me confundí, disculpá Me van a matar, eh Acá, eh, 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 eh Pero, te pongo un pretexto para que seas sincero En cambio Pero que la puta es una gata rimosa Y si no me sale la arma es porque tengo mi mamilota Esta no fuera contigo, la concha de tu hermana Me toca contra tú que me siento mejor en el panorama Este bobo, no sé ni cómo se llama Y vos te crees tan bueno, pero no tenés ni drama Trata, puede ser mi buen músico Pero no explica seguramente esa escala de hambre No digo una mierda, pero igual sigo Porque prosigo en el beat Y a este locado, papá, no es un beat Que no puede, en este barro Oye, cambio Ah, ah, ah Bien, bien Para quien tiene este pelotudo, para quien tiene que no se enoja Lo que pasa es que yo soy como un papu Porque soy adicto a la soja Y vamos a explicar para quien tiene que lo hace todo estilo Porque no comprende más tarde que lo hace y tiene finito Espera que te cuento Porque en el mundo hay muchos problemas Estos no comprenden Son tan chiles que dicen que patea la calle Mientras que yo pateo la soja y después te cuento del tema Para quien tiene lo que hace a tu manera Ey, esto está aprendido Gana de sinfilo Este diferente Gana más potente Todo lo que hago Con este ritmo Entonces siéntete Lo que hago Al toque no de estas canciones Gana de duque Oh, 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 oh Díselo El rap matanza Más que avanza En este rap Que se arma En montana En esta noche Banda Vamos a ir planeando en este ritmo Vos te dejabas Y no mire con residuos Vos te dudas Te saliste como un perro Ya rabioso Como un perro Como un castigo No sabes mi nombre Mi nombre No te salas Y tengo la derribada Y no te voy a atacar No te voy a atacar Quiero que todos Pa' mí si ven Ya pa' Porque te vuelvas mal Y todo este rap Que se tiene a fritar Y ahora Tengo al mar Para él no te apoyar Las verdas todas Pero que no sirven para nada Simplemente te digo Que te flota la granada Ustedes no se van para nada Porque llevo el tiburón Y hasta te digo Que ustedes son la carnada Hermano estoy la fiando Lo hago así la capela Si mi mente se lo cuente De frente Mira que vuela No te das cuenta hermano Yo siempre dan risa Este no entiende nada Lo dejo en el paradisa Este paradisa Represente en el oeste Gente de frente Para decirte Podescente Gente Soy Vuelo Como un cometa Entra con tu jeta Para demostrar Que te perdí ¡Tiempo! ¡Aplaudo!